Paso, muchos de ustedes pudieron hacer una encuesta que publicó el portal del diario de la Nación de acuerdo a las preferencias para el candidato. Y a muchos, a la mayoría, les ayudó a Schiaretti. ¿Saben por qué? Porque Schiaretti propone como ustedes la posibilidad de que la Argentina salga del estado de crisis que se encuentra con sentido común, con responsabilidad y con coherencia. Yo no tengo ninguna duda que si conoces a Schiaretti, si conoces lo que hizo en Córdoba, lo votás, es el mejor candidato. Cree como yo que la política solo sirve si es capaz de resolver los problemas de la gente, si no, no sirve. Somos la única fórmula federal y creemos en la gestión. Yo soy un hombre que todo lo que estuvo bajo mi responsabilidad lo transformé, los documentos, los pasaportes, los trenes, y creemos en una Argentina de valores. El valor de la palabra, el respeto al otro y la recuperación de la Argentina del trabajo y del esfuerzo y de la solidaridad. La inflación es el principal problema que tiene la Argentina y es el peor impuesto que le podés cobrar a una persona o a una empresa. Los países que tienen una inflación superior al 20% no crecen. La Argentina no crece del año 2011. Sin embargo, vemos como los países de la región, todos, absolutamente todos, tienen una inflación anual similar a la que Argentina tiene semanal. Esto es responsabilidad tanto del macrismo como del kirchnerismo, sin ninguna duda que no han sido capaces de resolverlo. Para resolverlo necesitamos hacer cuatro cosas, diferente a lo que hace este gobierno. No tener déficit fiscal, tener más exportaciones que importaciones, tener un banco central que no emita y que esté en manos de la oposición, y cuarto, tener trabajo formal. Y un plan de estabilización de precios acordado con la oposición, con los sindicatos y con los empresarios. Básicamente, ¿para qué? Para estabilizar el tipo de cambio, la tasa de interés, los salarios y las tarifas. En la economía está todo inventado, sobre todo en una economía de mercado. Hay leyes que hay que respetar. Si no las respetamos, pasa lo que pasa en la Argentina. Córdoba hace ocho años que tiene superávit fiscal. Eso le permitió llevar adelante un plan de obra pública por 8 mil millones de dólares. Y los hizo sin conflicto social, respetando las instituciones, la división de poderes, los que piezan diferente, para darle previsibilidad a la economía. Llevó adelante un Estado austero e inteligente, brindando los servicios esenciales. Y se complementó con un plan de obra pública, muy importante, que incluyó gasoductos, autopista y conectividad, para darle productividad y competitividad a la economía argentina, que es lo que genera. Generar riqueza para generar inversión y trabajo. El Estado interviene para brindar los servicios esenciales, educación, salud, justicia y seguridad. Lleva adelante la recaudación de puestos y la política distributiva. Y acompaña a la macro, ¿para qué? Para darle estabilidad, productividad y competitividad. Ahora, el Estado argentino es el más ineficiente de América Latina. Hubo que aumentar el 25% de los impuestos para resolver esa ineficiencia. De un lado, escuchamos a aquellos que creen que el Estado se mide por la cantidad de empleados, por el monto de lo que gasta y por la cantidad de regulaciones. Y por el otro lado, los que creen que el Estado debe estar ausente. Si el Estado está ausente, se profundizan las desigualdades en un país como la Argentina. ¿Nosotros qué creemos con el gobernador Echaretti? Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Por eso, podemos hacer un Estado eficaz que dé respuestas a las demandas que tiene la sociedad. Con sensibilidad, sentido común y pragmatismo. Ese es el Estado que nosotros queremos. Un Estado que mejore la calidad de los servicios que les presta a los ciudadanos. Más que réplica, quiero plantear que una vez resuelto el corto plazo con una macro estable, debemos trabajar en un plan de desarrollo a largo plazo. Cosa que en la Argentina se habla demasiado poco. Eso implica, primero, trabajar sobre los factores de la producción que básicamente tienen que ver con el capital humano, la inversión, el ahorro y el capital. El segundo componente que creo que es fundamental es aumentar la productividad. La Argentina pueda aumentar los salarios y es capaz de producir la misma cantidad de bienes y servicios con... Ahí está, termine, termine la frase. Bueno, y es la competitividad. La Argentina tiene que poder competir en el mercado internacional, digamos, sin que eso signifique una devaluación y le baje de salario. En el debate de candidatos a vicepresidentes, quiero referirme a la competencia de las fuerzas federales que está bajo nuestra competencia. En ese caso, creo que deben recuperar las funciones y misiones para las cuales fueron creadas. Por ejemplo, la policía federal, que ya no tiene la responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, debe extenderse en la prevención y el ataque hacia el delito sobre el narcotráfico, trata de personas y contrabando. Gendarmería debe recuperar el control de las fronteras, porque también es muy importante. ¿Por qué? Por el tráfico de drogas, por el tráfico de personas y por también el contrabando. Y la prefectura naval también debe regresar a las labores de las fronteras fluviales, que son verdaderas autopistas del delito, como así también controlar al mar argentino que está sujeto a la depredación de recursos vitícolas. Para eso faltan más agentes y más capital de trabajo. No podemos ignorar el daño que hace la droga en materia de inseguridad. Por eso es sumamente importante, primero, controlar la frontera. Nosotros no fabricamos drogas, por eso es importante que aquellas instituciones que fueron creadas para determinadas funciones las cumplan. Segundo, hay que mejorar el sistema penitenciario con cárceles de máxima seguridad, donde un capo narco no pueda administrar su cartel a través de un celular. Una cosa increíble. Y por último, reforzar los mecanismos de investigación del lavado de activos. Todo este tiempo hemos recorrido distintos lugares del país y hemos encontrado un sentimiento de resignación, de la idea de que todos somos iguales y que la Argentina no tiene oportunidades. No somos todos iguales y la Argentina está llena de oportunidades. Por eso es importante, es muy importante que no nos afirmemos en la resignación, sino en la rebeldía frente a la injusticia. Por eso el próximo 22 de octubre debemos rebelarnos para construir un país normal donde el 60% de los pibes no sean pobres. Un país donde haya trabajo, no que el trabajo sea un plan social o un trabajo informal. Donde los chicos vayan a la escuela, estudien y se capaciten. Donde la calle no esté ganada por los delincuentes y la gente honesta esté tras las rejas. Nosotros proponemos un país normal donde el que roba va preso, donde el que no trabaja no cobre, el que no estudia repite. Eso es lo que proponemos con Juan Schiaretti para la Argentina.